Hoy es martes de escuchar las revitalizantes noticias del cabaret político de Astrolabio. Policías estatales, pensionados, jubilados y activos se manifestaron en pensiones porque aún no han recibido el pago de sus prestaciones principalmente. Aunque les prometieron el pago para principios de febrero, eso no evitó que Pineda Arteaga siga rompiendo récords. ¿Cuántas solicitudes de juicio político ha tenido en su contra? Un chorro. Pineda Arteaga las colecciona, puede tener otra encarpetada en los cajones de su buró. Leal Tobías ya dijo que no se prevé la destitución del titular de seguridad pública y asegura que sí trabaja, que no es un improvisado. Ahora ya sabe, los comerciantes del centro histórico que se están armando para enfrentar la delincuencia son parte del plan de seguridad. Y hablando de récords, la fiscalía esclareciendo el asesinato de Aurelio Gancedo. ¿Quieren verlos resolver un crimen así de rápido? ¿Quieren verlo otra vez? ¡El mito de la fiscalía ancestral resolviendo delitos será cierta! Ahora, como todo, sus puertas cerrarán por 3.000 años hasta que, como el antiguo Internet, la víctima número 9.999 entre por sus puertas clamando justicia. Ya está cerrada con tres candados. La sierra de San Miguelito sigue dividiendo clase política y económica de San Luis. Edgardo está en contra de la urbanización, las colonias del sur y el poniente de la ciudad también, por el claro interés económico. Las inmobiliarias y uno que otro comunero están a favor, por claro, el interés económico. El ayuntamiento aseguró que escucharán a todas las voces en el plan de ordenamiento. Y en su eficaz sección... Increíble, pero ahí está. El congreso envió un oficio a la casa de moneda preguntando sobre la leyenda urbana de los 20 centavos. ¿Acaso sigue existiendo esa moneda? ¿Alguna vez existió? Y es que los conductores del transporte urbano cobran 10 pesos, argumentando que ya no se acuñan ese tipo de monedas. ¿Cómo regresar a algo que ya no existe? Un usuario de Twitter criticó el actuar de Cándido Ochoa en la 62ª legislatura. Ni tardo ni perezoso, el diputado lo bloqueó. El usuario le dijo... ¿Ah, sí? Y se amparó. Cándido no cedió. ¡Oblígame! Expresó. Pues el juez le dio la razón al ciudadano y ahora tendrá que cumplir. Canciones de ayer y hoy presentan... Tengo que ser siempre el peor, peor que nadie más. Legislarlos, mi prueba es el dinero, mi ideal. Nuestro entrenador favorito de la región de Huasteca, Edson Quintanar, continuó a sus peripecias como legislador de San Luis. Quiso acercarse a los jóvenes promoviendo un torneo de Pokémon Go en Ciudad Valles, que él no organizó y tampoco tuvo problemas en promocionar su nombre y el partido al que pertenece en el anuncio. Porque no es un tema realmente muy importante. Ahorita yo creo que hay temas muy importantes en los cuales se pueden hablar. ¿Más importante que saber su legendario favorito? El mío es Lugia, por si andaban con el pendiente. Posteriormente, nuestro maestro Pokémon viajó de Pueblo San Luis a Pueblo Valles en bicicleta para regalar la misma bicicleta que usó a un señor que la necesitaba. ¡Qué buena acción! Eso diría si no hubiera protagonizado un comercial que probablemente costó más que la bicicleta para promoverse como una persona sensible y atenta con la ciudadanía. Y así nos despedimos de nuestros viejos amigos y esperamos que vuelvan a Lola muy pronto. Mientras el viaje continúa, ¡esta historia continuará! ¡Qué emoción!